Un minuto contigo es meterme en un lío Porque son tantas las formas de besarte Son tantas las ganas de amarte No sé qué me pasa contigo Que ahora todo tiene sentido Ahora sé lo que es estar perdidos al río Y lo que son mil años esperando hoy Prefiero perderme contigo a ratitos Una eternidad y esperar tu besito Voy a enamorarte pasito a pasito Como los de antes con velas y flores Voy a dedicarte canciones de bauté Pa' que te enamores y también me bailes Una bachatita del señor Juan Luis Guerra la que tú quieras ni harás de mí Pa' que te enamores Voy a enviarte flores Mojarme en tu pecera Cruzar la travesía deseando que me llueva Que me des tu cariñito y nadie como yo Tiene tantas ganas de hacerte el amor Que eres mi medicina, mi vitamina Colgando en tus manos para toda la vida Amarte bien, amarte bonito Y en el espejo yo te dejo escrito Que eres mi medicina, mi vitamina Colgando en tus manos para toda la vida Amarte bien, amarte bonito Y en el espejo yo te dejo escrito Que prefiero perderme contigo a ratitos Una eternidad y esperar tu besito Voy a enamorarte pasito a pasito Como los de antes con velas y flores Voy a dedicarte canciones de bauté Pa' que te enamores y también me bailes Una bachatita del señor Juan Luis Guerra la que tú quieres tienes de mí Una bachatita del señor Juan Luis Uh, pa' que te enamores Uh, voy a mirarte flores Uh, como antes voy a enamorarte Uh, pa' que te enamores Uh, voy a mirarte Una bachatita del señor Juan Luis Guerra la que tú quieres tienes de mí ¡Bien!